Y por eso este proyecto, con la bendición de Dios y el apoyo de ustedes, va a brillar más que cualquier otro y se constituye en el proyecto más importante de la historia de Ramiriquí. María, muy contento, muy agradecido con toda la gestión que ha hecho la administración del ingeniero, el alcalde y los demás concejales. Ramiriquí tiene 11 concejales, pero 8 aprueban el proyecto del gas rural. De parte mía, fui uno de los impulsores de este proyecto para que se materializara. Es muy importante para toda la comunidad donde nos vamos a ver beneficiados todos. El día de hoy sea un paso muy importante en este gran proyecto. Vemos las familias muy emocionadas, muy entusiasmadas. De la gasificación rural, en el cual ya es un hecho. Y como lo dije en campaña, como lo nombré como el proyecto más importante de mi gobierno, venimos a cumplirles. Pues que le agradecemos altamente que nos llegue ese servicio porque lo necesitamos a toda la comunidad. Que se les agradece por el proyecto que van a hacer, que nos beneficie a todos los campesinos y a todo el municipio. Y vamos a impactar una comunidad necesitada, donde vamos a tener la oportunidad de que estas familias tengan un energético más económico. Y no, felices, felices porque hoy es uno de los grandes pasos que necesitábamos, que estábamos esperando dentro de todo este proyecto que tendrá por último fin el llevarle este servicio público esencial del gas. Por eso este gobierno se va a caracterizar y va a marcar pauta en la historia por ser el gobierno que le llevó el gas al sector rural de Ramiriquí. Gracias. 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 Gracias.